Hola, hola, bueno mi gente, ya lo saben, aquí comienza con la segunda parte de Pumente 20, ya lo saben, la segunda parte de Pumente 20, es pelucano con el Mister, ya lo saben, el Mister Parranda, y ahora viene la suegra sin vergüenza, ya lo saben, exclusivo propio del Mister, con todo, vaya caballero, la suegra sin vergüenza, ya lo saben, propio del Mister Parranda, el original. Comandante Código, los más pegados, los más jóvenes en la tecnología administrativa del Mitri Parranda Volumen 20 y más nada La suegra son buenas, pero enterradas como las yugas Suegra vaya con Dios, que yo vuelve con su hija Suegra vaya con Dios, que yo vuelve con su hija Yo tengo un tremendo lío, oiga mi gente con mi suegra Yo tengo un tremendo lío, oiga mi gente con mi suegra Puyas o puyas que mi suegra me lleva la mala Escute esto, le digo a todas las suegras A todas, a todas Para la gente de Tampacho y la cantada Para la gente de Tampacho y la cantada Dale duro, parrandero, dale, dale por el trajero A la suegra se la lleva el diablo Te va a quedar con el porqué, parrandero Te va a castigar, es duro, duro con el lástico de la música Dale duro, parrandero, dale, dale por el trajero Para la gente de Tampacho y la cantada Pille la de la greñato, pille la de la greñato Pille la de la greñato, pille la de la greñato Pille la de la greñato, pille la de la greñato Pille la de la greñato Y a los suegros, y a los suegros, y a los suegros El que siempre gana es el parranda En esta competencia El que siempre gana, el que siempre gana es el parranda El mismo parrandero, el otro, el otro Va de cuero, va de cuero, va de cuero Pille la de la greñato, pille la de la greñato, pille la de la greñato ¡Gusta el suegra, gústalo! ¡Que me llevas y llevas el diablo! ¡Gusta el suegra, gústalo! ¡Que me llevas y llevas el diablo! ¡Para la gente de campaña y la cantar! ¡La Cuerra! ¡Para la gente de campaña y la cantar! ¡La Cuerra! ¡Para la gente de campaña y la cantar! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que te lleve! ¡Auxilio! 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 Que no gusta de sus tiernos Te digo que hay una suegra Que no gusta de sus tiernos Me siento de sus tiernos Que te llevas y llevas el tierno Gustalo, Gustalo Gustalo, Gustalo Gustalo, que te llevas y llevas Considio, socorro Que te llevas y llevas el tierno Considio, socorro Que te llevas y llevas el tierno Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te digo que hay una suegra Que no gusta de sus tiernos Que sigo con una suegra, que no puedes escucharnos De pronto no lo será, porque no le dan plástica De pronto no lo será, porque no le dan plástica Las suegras lo juegan a uno, las suegras lo juegan a uno Levanta el agarrote